Hola mi gente, ¿cómo están? Nosotros somos impares y queremos contarles algo tremendo. Es que este domingo 20 de marzo nos presentaremos en... Nos vamos a presentar en Lollapalooza 2022. Estamos muy felices con Fundación Lotus y vamos a estar en los escenarios de mi social record. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos!